Vicky, esa iniciativa nació realmente al otro día de haber ganado las elecciones, sin un solo día de gobierno. Hoy había como tres, cuatro movimientos que se sumaron, algunos de ellos estaban financiados al parecer, presuntamente, con mucha plata, es decir, a mí me han llegado noticias de hasta cuatro millones de dólares, es decir, que tendrían hoy hasta cuatro millones de dólares de financiación, al parecer, por parte en especial de unos grupos mineros, tampoco puedo decir mucho de eso, porque son rumores, y uno tiene que tener cuidado con los rumores que le llegan, pero lo cierto, Vicky, es que nosotros llegamos acá enfrentándonos a la politiquería, a la corrupción, a muchas cosas, y si nos toca volvernos a enfrentar, pues estamos listos para enfrentarnos contra quienes no reconocen. ¿Quiénes promueven eso, alcalde? A ver. Esperemos que se inscriban. Pero dígame, ¿quiénes están detrás de eso? Porque si hay tanta plata... Hay mucha plata, eso es cierto. ¿De dónde sale esa plata? ¿Quién está poniendo la plata? Esa es una buena pregunta, es raro de dónde está llegando la plata para esas cosas. No, alcalde, usted no me va a dejar con esta mía, hágame el favor. Es raro de dónde está llegando la plata, dígame qué sabe. Lo que me dicen a mí, y pues prefiero no ahondar mucho en eso, pero sí llamar la atención para que eventualmente el Consejo Nacional Electoral o otros hagan la dividida investigación, es si es cierto o no que habría una financiación de 4 millones de dólares a uno de estos grupos. No sé cuál es de ellos, pero qué bueno que se haga la investigación. Yo podría preguntar más. Hay contratistas desacomodados, hay gente que no le ha gustado decisiones que hemos tomado con carácter para defender el interés público. Hay gente que creía que iba a ganar y perdió, y pues tampoco está contenta con eso. Pero la verdad, Vicky, es que si las revocatorias se hacen por una de dos razones. La primera es porque no se esté cumpliendo el programa de gobierno. Ahí vamos cumpliendo. Con las dificultades que trae la pandemia, gastándonos casi 300 mil millones de pesos en la pandemia, con una ciudad que estaba al tope del endeudamiento. Esta es la primera administración, en más de cuatro o cinco administraciones, que no va a poderse apalancar en deuda, sino que va a tener que hacer todo lo contrario, pagar deuda. Solo este año, en medio de la pandemia, nos tocó pagar casi 400 mil millones de pesos de deuda y solo pudimos acceder a 100 mil millones por el endeudamiento en el que recibimos la ciudad. Y a pesar de todo eso, vamos cumpliendo nuestros compromisos del programa de gobierno. Y la otra es por insatisfacción ciudadana. Incluso Inbamir, que decía que nosotros íbamos a perder las elecciones por 20 o 30 puntos, incluso en esa estamos en el 70 por ciento. Entonces, ¿qué notamos nosotros? Pues que hay una ciudadanía que nos apoya y que lo que se trata ahí o de lo que se trata es de un movimiento político que perdió las elecciones y que quiere recuperar el poder a toda costa. ¿Uno entendería, alcalde, que están haciendo una especie de vaca, una vaca, pero supermillonaria, para tumbarlo, para sacarlo del cargo? Pues parece que se van a gastar más plata en la revocatoria que en las elecciones pasadas. Entonces, quiere decir que es de verdad. Pero ¿de dónde sale esa plata? Porque si menciona a todos esos actores, a algunos de los que perdieron elecciones, a empresarios que usted no les dio más contratos, a no sé qué, todo eso lo que suma es una vaca, alcalde. Hay vaca. Hay vaca en Medellín de perdedores para revocar al alcalde. Ah, y esa vaca es fina, es gorda, es lechera. ¿Esa vaca qué es? Esa vaca tiene leche agria. Leche amarga, hay mucha amargura en esa vaca.